A Paxingano, Italia, saluditos, respetos guaches Por carta certificada, traficaba mercancía Con clave solo explicaban, que no mas ellos sabían Uno en Estados Unidos, y otro en las Islas Marías Miguel era prisionero, allá en las Islas Mujeres Daniel Rojas en Chicago, los dos eran jaliscienses Daniel la distribuía, pero Miguel era el jefe Miguel tenía sus contactos, allá por Guadalajara Dos mujeres inocentes, eran su clave privada Me soñé anoche en Chicago, que con ellas me paseaba Daniel recibió una carta, de Miguel cuando soñaba Una semana después, dos toneladas llegaban De Perico, colombiano, y allá de Guadalajara Ándale a Paxingano, saluditos A la gente bonita de Paxingano Michoacán, y Nueva Italia Churubuco, el aguacán, la vuelta o no Volverán le prende anoche, a la virgen milagrosa Vete pa' Guadalajara, con cuidado Daniel Rojas Pagarás por mi los mandas, a la virgen de esa popa Muchos viajes coronaron, Guadalajara y Chicago Pero Daniel ya muy rico, se le ocurrió traicionarlo Cuando fue a Guadalajara, pagó con billetes falsos El jefe en Guadalajara, puse a Miguel en su carta La virgen se ha disgustado, Daniel no pagó tus mandas No le trajo ropa fina, le trajo pura demanda Se registró una explosión, en un barrio de Chicago Y el muerto cayó Daniel, después de abrir un regalo Era el sello de la mafia, por correo se lo mandaron El jefe en Guadalajara, pagó con billetes falsos